Muy buenas tardes, soy Traxium, y os doy la bienvenida a Expeditions Vikings, que es un juego de rol al más puro estilo Tyranny o Pillars of Eternity, que no lo desarrolla Obsidian, pero que puede estar tranquilamente a la altura de los juegos de Obsidian. Me ha sorprendido gratamente el juego, lo he cogido sin mucho ánimo, la verdad, pero he estado jugando una orilla, dos orillas, y la verdad que me ha gustado mucho, yo creo que os va a molar, os va a gustar bastante y tal. Está en beta, y se espera que se lance a principios del 2017, o sea que, es un juego que aún queda un poquito para que salga, pero bueno, mi idea es hacer una serie, aunque como son estas fechas tan señaladas, supongo que voy a hacer un vídeo de presentación, que va a ser este, y ya en el futuro veremos si sigo subiendo la serie. O sea, esto sería el capítulo 1, por supuesto, pero ya veremos si lo hagamos con Trion, también depende de lo que os guste y tal. Pues, por así decirlo, es un juego que nos mete en el rol de jugar como unos vikingos, entre comillas, podemos jugar como daneses o como bretones, y bueno, correr aventuras, que está bastante bien, hacer misiones, tener nuestro propio personaje, etc. Lo único malo es que está en inglés, pero bueno, es bastante simple, yo creo que lo puedo ir traduciendo simultáneamente, más o menos. No voy a traducirlo todo, porque me moriría aquí hablando, pero bueno, yo creo que más o menos es que sea por entender, así que nada, vamos a empezar. No recomiendan que juguemos directamente con Bretaña, así que vamos a darle. Eso sí, las pantallas de carga con el Unity, yo no sé qué sucede, pero son un poco largas, pero bueno, mira, aquí estamos. Ya estamos aquí, tenemos que crear nuestro personaje, vamos a... Bueno, para que podáis ver, pues igual que en Tyranee, por ejemplo, podemos seleccionar la cara que queremos que tenga nuestro personaje, esta mismo. Le podemos poner un nombre, hombre o mujer, vamos a llamarla... Jord... Un nombre más femenino, puede ser. Heira, por ejemplo. Y creo que está el apellido de Ragnar. Estoy mirando, a ver. Si lo podemos escribir, claro está. Ragnar. Vale. Le podemos cambiar, por supuesto, el color de la piel un poquito, el color de los ojos, aunque no se nota mucho. Y el color del pelo, que bueno, se lo vamos a dejar así. Vamos a decir, su complexión puede ser grande, delgada o media, sacársela en media. La cara, también tenemos varias opciones, podemos poner barba en caso de ser unos hombres. Caber un poquito el pelo, como veis por aquí. Ahí, por ejemplo. Un poco la ropa, que va a llevar siempre. Esta mismo. Y, como queremos que las mangas, ahora que está de moda remangarse, pues le podemos cambiar las mangas. Así mismo, por ejemplo. Aunque, quizá... Ya que quiero hacer una especie de magas, sería mejor mangas largas, ¿verdad? Y los zapatos. También, muy importante. Vamos a guardarlo, el personaje, y luego importarlo, si queremos. Así que, bueno. Aquí cambiará un poquito los colores, que también cambiará nuestra bandera al respecto. Vamos a ponerlo, yo que sé, todo blanco. Ahí. No hay color negro, ¿verdad? Bueno. Por ejemplo, tampoco es muy importante esto, ya sabéis. Y aquí podemos seleccionar como queremos que tenga las habilidades principales, que van a afectar a las conversaciones, por supuesto. Y las habilidades de combate. Aquí podemos seleccionar varias. Y nos podemos personalizar el personaje a nuestro gusto. En este caso voy a seleccionar un preset, que es básicamente las clases que hay. ¿Vale? Arquero, curandero, defensor, bueno, protector, guerrero, berserker, pícaro, líder, cazador, bueno, cazadora y escald. Sería un personaje a distancia especializado en curar y en bufar al equipo. Vamos a hacer un escald, por ejemplo. Si puede estar bien, bufar al equipo y tal. Vamos a darle. Y nos seleccionará automáticamente los atributos básicos y nuestras habilidades. ¿Vale? Así que lo vamos a dar por hecho. Estoy satisfecho. Efectivamente. De aquí tenemos la cinemática de introducción del juego de Logic Artist. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! 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 Vale, básicamente nos dice que tenemos un clan Y que, bueno, básicamente nuestras acciones afectan a todo lo que esto conlleva Tenemos que tomar decisiones, tenemos que tener reputación Tenemos que mantener nuestra dignidad con nuestros compañeros Tenemos relación con nuestros compañeros Y aquí nos vienen unos compañeros ya preseleccionados Bueno, son aquí varios Un cazador, un defensor, una healer, un berserker y un guerrero Así que vamos a intentar poner algunos que no nos hayan dado Vamos a darnos todo un poquito aleatorio Asimismo, yo que sé Ahí va, ¿no? Y vamos a hacer que sea un healer Ah, no, healer tenemos, ¿verdad? Un líder Por ejemplo Yes Vale, líder Tenemos scald, scout Hunter, defensor, guerrero Arquero no tenemos Vamos a poner uno Es un poquito aleatorio Y... Arquero Y creo que me faltaría uno, ¿no? Sí Son 5 y 5, 10 No, vale Hay que repetir uno Pues vamos a tener dos arqueros Me gusta tener varios arqueros Tú mismo Seccionar preseccionado Y... O rogue no tenemos, ¿verdad? Venga, pues un rogue Para robar, etcétera Hacer cosillas de este tipo Así que confirmamos Este va a ser nuestro equipito Por supuesto, cada uno va a tener su opinión Sus gustos Va a tener una mentalidad En plan, pueden ser más eventos de mente Más cerrados Y bueno, son los... El juego los llama Heardermen Yo los llamaría compañeros Para que os hagáis una idea De lo que son Y ya digo Todas nuestras acciones van a tener Eh... Van a tener una repercusión Tanto con... Con la gente que nos rodea Con las facciones distintas que va a haber Como con... Eh... Nuestros compañeros Y esto, por así decirlo Se situaría en la época de la serie Vikings O sea, no en la de la serie Sino en el año, pues yo que sé 760 y algo Eh... Como al principio del Crusader Kings Casi, casi Y más o menos Para que os hagáis una idea Los que hayáis visto Vikings Pues... Es que la... La idea de la serie La idea de este juego Es... Es esa época, vamos Y hacer más o menos Lo que... Lo que ellos hacían Podemos ir más de pacifistas O podemos ir más de... Eh... Violentos, ¿no? La llamada del mar Es nuestra misión Todo el mundo se ha reunido Para ver Cómo se lanza nuestro nuevo barco Astridir Se acerca Y... Está orgullosa de ti Porque es tu madre Si Ragnar estuviera aquí Para ver esto Hija mía Bueno, tu... Tu equipo Reunido en frente de tu barco Estaría orgulloso Lo encontraré Madre Encontraré Que le pasó Hemos intentado Hacer la paz Pero nunca Conoceremos Su... Su destino Si encuentras Algún rastro De tu padre Busca Mira a ver Donde te lleva Pero Ten cuidado De que no se convierta En una obsesión El futuro de nuestro clan Está en juego Ahora Las despedidas Solo son más difíciles Eh... Cuanto más duran Que los vientos De los dioses Llenen Eh... Llen tus Tus aguas Hija mía Terminamos el diálogo Con nuestra madre Muy bien Vale Aquí tenemos que embarcarnos Pero tenemos una visión opcional De despedirnos Con nuestros compañeros Que son Siete En este momento Que hay uno Eidysowfolder Eh... Vale Están metiendo Esta mujer está metiendo Equipamiento Tal Cuidad a vuestra Tía abuela No sé qué No vas a luchar ¿Verdad? El Zeng Somos nosotros Sería algo así Como el líder del clan Esto está en manos Del Zeng Vas a decir El... Si no me acuerdo Cómo se llamaban Ahora mismo En... Cómo se llamaban En Vikings Vuelve pronto Bueno Aquí ya sabéis Despedidas Aquí tenemos uno Rospa La negra Esta es Eh... Una curandera Aunque tiene pinta De ser algo así Caribeño ¿No? No sé ¿Cómo te encuentras? Bastante bien Eh... Hay primera vez Para todo Son todas tus posesiones Solo te traes Un cambio de ropa He vivido toda mi vida Con una vieja Vale Vale pues Muy bien Thorfinn Aquí podemos ya Digo hablar un poquito Con nuestros compañeros Gugnar El Pacífico Que es un Berserker O sea Es un poco extraño Eh... Puedo confiar en ti Gugnar Mmm... Hay alguien que te está Esperando en casa Nadie espera Que yo regrese Ojo eh Es un Berserker Y nadie quiere Nadie espera Que regrese ¿Qué crees Que encontraremos? Mmm... Grandes templos Para saquear Muy bien Muy vikingo Todo esto Kevuldur Nada Thorfinn Ya no se ha dicho nada ¿Qué barco? Necesito Tu ayuda Necesito Contarle a mi madre Que me marcho ¿Puedes venir? Por supuesto Gracias Nada Vamos a acompañar A esta señora Eh... Ya veis Nos movemos Haciendo click De repente Esto sería Más o menos El mapa de las ciudades De los pueblos Y tal Nos moveríamos así Y en combate La cosa cambia un poquito Pero bueno Ya veréis que no mucho Como veis Se parece muchísimo A lo que podemos ver En otros juegos En los juegos De Obsidian Con Paradox Visualmente Y eso está bastante guay Porque la verdad Me hace sentirme un poquito Como en casa En las pantallas de carga También Que son mi mayor enemigo De estos juegos De hecho Una de las principales cosas Por las que en algún momento Los dejo de subir Aquí llegamos Eh... Geira No tendrías que estar En el barco Pueden esperar un momento Netjack Te quiere decir Adiós Antes de marcharse Su cara Se torna pálida Rápidamente Abre su boca Pero no escapa Ningún sonido De ella Me oí mamá Mi Zen Me necesita No, no puedes Tienes que estar aquí No puedes ir Es peligroso Sé que es peligroso Pero aún así Me voy a ir Eh... Sabía que Geira Era una mala influencia Vosotras chicas Locas Siempre habéis sido horribles Una para la otra No sé qué Vale Lo siento mucho Lanito a mi lado Continuamos Vamos a utilizar Nuestro liderazgo El propósito De esta expedición Es salvar nuestra familia Y nuestro clan O sea Nuestra villa Y nuestro clan No puedo hacerlo Sin tu hija Así que Tiene que decir adiós Es hora de irse Eres bienvenida Muy bien Hemos ayudado A nuestra compañera Y nos La idea es irnos A las islas británicas A liar la parda A hacer de las nuestras Cosas de vikingos Ya sabéis Eh... La verdad que se puede jugar De forma más fácil Que va a o de forma más violenta Como me voy diciendo Y seguramente lo hagamos De forma pacífica ¿No? Intentar comerciar un poquito Y tal Tu hermano Está en la playa Así que No veo Ni esperanza Ni gloria aquí Cuando miro el océano Todo lo que veo Es pérdida Y ausencia No seas tan dramático Volveré O le pones la mano En el hombro Le ponemos la mano En el hombro Lo siento Ya eres una mujer mayor Y incluso eres mi señora Pero Siempre serás mi hermana pequeña Pues ven conmigo Rurik Le prometí a madre Que me quedaría No puedo arriesgarnos A los dos En un solo viaje Lo entiendo No deberías sentirte avergonzado Tienes razón Por supuesto Pero La vergüenza viene de por sí Ten cuidado Heira Sin ti Todo estará perdido Teníamos el diálogo Nos quedan dos personas Vale Es un buen barco El barco es bueno Pero es la tripulación Lo que lo hará fuerte Dice que somos su hombre estandarte Le podemos decir que no planeábamos Hacerle su estandarte Pero decirle que eres el Guerrero más poderoso Pero no dejes que se te suba Le decimos eso Pues aquí tu familia Mi familia no está contenta Con los eventos recientes Querían que me quedase Para ayudar en la granja Y proteger al clan ¿Estás listo para irte? Vale Nos queda uno Que no sé quién es ¿Era este? Sí Sheffrey Vale, están aquí varios discutiendo No sé He pasado un poco de la conversación Porque la verdad que me quiero ir ya Así que nada Nos vamos a embarcar Y ahora podemos dar Un mensaje Para Para subir La moral ¿Quién decimos que sea nuestro Hombre estandarte? Pues Esta señora estaría agradecida Pero El pavo este Quería serlo ¿No? Aunque Parece que es indiferente Ante esta decisión Así que vamos a darle a Pleaser A esta señora A Netge Que por cierto Vale Serviré bien Iría hasta el Valholt Si Si fuera necesario Por cierto Este juego Es entregar una secuela Del juego Expeditions Conquistadors Al que No he jugado Pero Me habló bastante bien de él En unos comentarios Vale Vamos a dar un discurso Lo voy a pasar un poquito rápido Es Típico discurso motivante Antes de zarpar En plan Vamos a hacerlo todo No se que Vale Y Esto Como podéis reconocer Es Dinamarca Aquí estarían las dos islas Y esto sería la zona de Suecia Aquí a la derecha Y aquí abajo Pues todo lo de Alemania ¿No? Para que os hagáis una idea Y podemos ir a las islas británicas Concretamente A una A una villa de la playa Se llama Scarborough Que es una Raya idílica Cercana a un monasterio Y tardamos 12 horas De viaje en llegar Parece que hay una noche Heira se cansará Llegado a este punto Y aquí Ya se pone el sol Ya se hace de noche Así que seguramente Llegaremos de noche Así que vamos allá Nos movemos así Por el mapa del mundo Y vamos a elegir Con quien queremos Desembarcar Podemos ser Que hasta 5 Y podemos elegir Pues los que queramos Básicamente Así que intenta hacerlo Algo equilibrado Un tanque Un Healer Aquí está Un arquero Un berserker Y Un guerrero Mismamente Sí Venga Vamos a ir así Son todos indiferentes Así que en este mismo momento Tampoco pasa nada Por llevarnos a quien queramos Podemos hacerlo así Tranquilamente Espero que se esté grabando Todo bien Vale Sí Yo creo que sí Que se está grabando Todo Perfecto Vale Y ahora Segundo desembarquemos Tendremos que buscar Provisiones O algún tipo De De medio de transporte Tendremos que buscar 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 Vale, hombres y mujeres ven como desembarcan desde las rocas que hay por encima. Ve un camino a través de las colinas en el sur, puede que nos estén esperando. No, saben que estamos llegando, pero no nos verán venir, dice Gundar. Si hemos venido a por riquezas, yo digo que las encontremos, mira que tendría fortaleza. Si el plan es atacar ese lugar, hay que intentar que no esté muy defendido. Pero no es una fortaleza, tiene un aire de santidad. Podría estar equivocada, pero es que es un monasterio. Le damos ir a saludar, vale. Pues muy bien. Nosotros, sin más, nos movemos y nuestro equipo nos sigue, como podéis ver. Son hasta 5. Ya, vamos a... Uh, huyendo de nosotros. Podemos recoger esto. Hemos encontrado miel y salvaje que era. Utilizado para crear armas y armaduras y se puede ganar reciclando equipamiento en el inventario. Bueno, ya hablaremos de ello. De momento vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos a intentar comerciar, vale. No he querido ir matando a todo el mundo por ahí, no me parece tan divertido. Vale, llega aquí una comisión. El grupo nos intercepta por encima de las colinas. Y para que están cabreados, que están enfadados. Enseamos nuestras almas o levantamos nuestras manos en un saludo pacífico. Vale, nos imita. El hombre encima. Y esta gente no habla nuestro lenguaje. Uf, esto es un problema. Pues cómo nos podemos comunicar con ellos. Vale, uno de ellos se aleja, como podéis ver por aquí. Se va corriendo. Y parece que nos dice que pueden estar planeando algo. Están trayendo refuerzos. O sea, en teoría han ido a buscar a alguien para que nos traduzca. Y una de las opciones es, están trayendo refuerzos. No están mintiendo, ¿no? Si atacamos ahora, los números están de nuestra parte. O podemos hacer como ellos piden y simplemente esperamos. Pues venga, esperamos. Pasan unos tensos minutos. Y ahí llega con un hombre. Parece que tiene una túnica. Vale, tiene una pinta interesante. Y aquí conocemos a Morkant. Dominus Bobiscum, extranjero. Soy el hermano Morkant. Me he dedicado mi vida a estudiar la inefable belleza del trabajo de Dios. Soy Heide, hijo de Ragnar, tal. ¿Eres la líder de estos guerreros? Por supuesto. ¿De dónde has llegado? He llegado desde Scarn, en la costa de Hunlandia. Desde el este. Y un poco hacia el norte de aquí. Vosotros sois los daneses. Así es como nos conocen, sí. Pero, ¿cómo podemos nombrar vuestra gente? Somos los anglos, ¿no? ¿Cómo se diría? Y esto es el reino de Nortumbria. Yo mismo soy un monje, un sirviente del señor. Y un erudito que viaja para aprender las culturas, lenguajes y las fes. Y las distintas fes. Vale. ¿Cuál es el propósito de vuestro viaje? Estamos aquí para buscar aliados, para resolver nuestros problemas en casa. Nuestra misión es una de descubrimiento y comercio. Hemos llegado aquí por oro y plata. Llevanos hasta tu líder, así que podremos hacer nuestras demandas. Vamos a decirle que venimos a comerciar. Muy bien, y déjame llevaros hasta Molquiñón, el señor de este sier, de este pueblo, ¿no? De esta villa. Así que este hombre nos puede ayudar a conseguir caballos y suministros. Vale, es el hombre de menor estatura. Mi nombre es Molquiñón y soy el jefe de esta ciudad. Soy Heira Ranostir, es un honor conocerte. Eres nórdica. Hemos tenido algunos visitantes de tus tierras antes. ¿Me puedes contar qué pasó cuando visteis a la última vez que visteis a gente de mi cultura? Un barco muy parecido al vuestro vino de una pequeña isla desde el sur. El que era el jefe de ese lugar pensó que eran mercaderes y los dirigió a Efforwick. Pero antes de que dejasen el sitio, mataron a todo el mundo. ¡Jolín! Vale, pues no somos asaltantes, somos gente honorable y nuestro viaje es pacífico. Nunca cuestionaría vuestro honor, pero no puedo ayudarte. No hay nada que podamos hacer para ganarnos nuestra confianza. No es tan fácil. Esta villa no tiene caballos. Somos muy pobres. Bueno, son muy pobres. Y no tienen nada con lo que comercial. Bueno, nos dicen que hay unos bandidos que le están quitando el tal. Les decimos que los vamos a echar. Vale, pues... Vale, dice Morkad que se puede venir con nosotros. Le decimos por supuesto que sí. Terminamos el diálogo. Ya tenemos un nuevo seguidor que es Morkad. Y vamos a buscar a esos bandidos que parece que han estado quitando las riquezas a esta población. Y si no me equivoco están por aquí. Aquí hay algo que es... Nada. Nothing here. Como veis no es difícil de comprenderlo, pero tampoco quiero estar todo el rato leyéndolo todo. Parece que nos encontramos a seis hombres y mujeres. Vale. Podemos atacar directamente. Parecen desorganizados. O vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar con ellos. A ver que nos cuentan cuál es el propósito de que se han cargado a... De que estén robando a la gente del pueblo. Vale. Se dan cuenta que estamos aquí. ¿Qué quieres? Mejor que te muestres. Me han dicho que estoy robando en la villa. Vale. Cuéntame qué ha pasado. Empezamos... Zarpamos un día de no sé qué. Oigo. Bueno, básicamente nos contaba que se veían forzados a robar y que la gente de la aldea pues también les perjudicaba. Así que vamos a hablar con el alcalde otra vez para decirle que si eso que nos ha dicho este hombre es verdad. He hablado con los bandidos y dicen que vuestra gente extinguió la hoguera para romper su barco y robar su cargamento. Y nos dice efectivamente que es verdad. No tiene sentido negar eso. Esta gente ha aterrorizado la costa durante meses. Buen señor. ¿Por qué no nos contaste esto? Más importante. ¿Por qué no habéis hecho nada antes? Lo intentamos, pero no escuchaban a ningún razonamiento. Son hijos de Leofag. Viven en una de las granjas cercanas y son muy pobres. Me he enfrentado a Leofag muchas veces. Y siempre asegura que pondrá a sus chicos en orden. Pero quería manejar esto pacíficamente. Creo que les debes una disculpa a esos bandidos. O hay que decidir qué hacemos con los bandidos. Vamos a decirle que hay que decidir qué hacemos con los bandidos. Escucha. No importa nada que han hecho en el pasado. Esto no justifica su campaña de robos y extorsiones. Pero, o sea, tienes que tratar con ellos. Les expulsaré. O hacemos que pague a este hombre. Pues nada, le decimos que expulsaremos a los bandidos. Mejor ya darnos bien con los lugareños. Yo digo, si queremos hacer temas de comercio. Aunque sean muy pobres, es cierto. Que con los bandidos, yo creo. Así que, muy a mi pesar, vamos a matarles. Pero bueno, aquí podéis ver un poco el doble juego que pueden tener algunas misiones. Aquí está Gwen Willingsdottler. Bueno, te has enfrentado a Malcom. ¿Y qué te ha contado? Admite que la vía tiene parte de culpa. Pero no quiere hacer nada a cambio. Ese edificio encima de las colinas parece muy rico. ¿Sabes qué hay ahí? No hay justificación para el robo. Sois unos ladrones. Y ahora pagaréis por ello. Pues vamos a darle esta opción. Y vamos a pelear. ¡No! ¡Dios te maldiga! Vale. Y este es el sistema de combate. La verdad que estamos en una situación un poco, quizá, extraña. Para pelear. Pero bueno. Vamos seleccionando al personaje que queremos. Y tenemos hasta dos turnos de movimiento. El primero es el verde. Y el segundo es el amarillo. ¿Vale? Normalmente es mejor moverse antes que hacer cualquier acción. Porque la acción normalmente ya te deja sin poder hacer nada. Si nos movemos en el verde, luego podemos hacer una acción. Y si nos movemos en el amarillo no podemos hacer ninguna acción más. Así que la idea aquí es poner a la gente que aguanta, los que la hagan cuerpo a cuerpo más cerca. Ahora estamos bastante mal posicionados. Así que vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a seleccionar a nuestros tanques. Tendrían que pasar tres turnos para que pasarse por aquí. Vamos a seleccionar a la bruja de momento. Vamos a ponerlo un poquito atrás. Este es un arquero. ¿Veis? Podemos disparar a distancia. Incluso hacer bastante daño. Pero vamos a posicionarlo aquí de momento. Un segundo. ¿Vale? Más cosas. Aquí tenemos un tanque. Vamos a ponerlo aquí delante. Y aquí, si no me equivoco, tenemos otro. Vamos a ponerlo aquí. Nosotros nos vamos un poquito para atrás. Este es el Berserker. Vale. Pues... ¿Algún arquero llegaba hasta aquí? ¿O nosotros mismos? No. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Ataca a este. Vale, le hemos quitado casi toda la vida. Ya con nosotros en teoría podríamos rematarlo. Le lanzamos una onda. Y efectivamente lo hemos matado. Perfecto. Vale, nos hemos deshecho de uno. Hay que tener cuidado porque hacen bastante daño. Con la bruja quizá lo suyo sería acercarse. Podemos... Podemos... Eh... Nah, tenemos ataques aquí, pero no quiero hacer esto en el momento. Vamos a acercarnos un poco aquí. Y podemos atacar de algún modo o no. Vale, aquí tenemos arqueros. Vamos a ver si atacamos. Vale, a este le podemos atacar. A este no. Y a este sí. Y quién más nos queda con puntos de acción. Este hombre, por ejemplo. Y este otro. Vale, pero creo que no podemos acabar con ninguno. Vale, vamos a atacar con nuestro tanque. A este hombre. Creo que tenemos una habilidad para romper... Escudos. No, con este no lo tenemos. Vale, pensaba que sí. Vale, pues nada. Vamos a atacar un ataque básico, sin más. Y nos ha bloqueado. No hemos terminado de romper el bloqueo, pero casi. Vamos a coger a este hombre. Aquí que tenemos. Vale. Señalar a los enemigos. Esto es por si... Se han escondido en una niebla o cualquier cosa del estilo. O interrumpir. Esto puede estar bien. Pero no vamos a hacerlo. Vamos a atacar a este hombre otra vez. Vale, parece que no lo vamos a poder matar. No, definitivamente no lo vamos a poder matar. Nos vamos a quedar con alguno en una situación un poco comprometida, pero bueno. Bueno, ya no podemos hacer nada más. Así que pasamos el turno. Y ahora es cuando ellos nos pueden hacer bastante pupa. Reactiva su escudo. Este parece que se mueve atrás y nos va a disparar. Uf, y casi nos mata, básicamente. Aquí hay otro que creo que va a hacer más de lo mismo. Ah, no, va a atacar. Uf. Ha hecho un ataque básico, vale. Uy. Se me ha ido el ratón. Vale, queda uno aquí abajo, en principio. Ahí está. Nada, sin más, este nos va a señalar. Vale, no sé si esto aumenta la precisión de algún modo. Vale, y nos ha matado a nuestro personaje principal. Estamos bastante expuestos, así que es relativamente normal. Vale, vamos a tratar de matar a este hombre. Con alguno a distancia. El arquero quizá. O tú mismo. No. Este no acabará con él. Y este en principio sí. Vamos a dispararle. Y efectivamente hemos derrotado a su líder. Está bastante bien. Vale, vamos a coger el berserker. No lo termine de matar. Vamos a comprobar una cosa. Vamos a atacar primero con el curandero. No podemos revivir en combate. Eso es lo malo. Vale, 25 daños. Y a ver si ahora con este lo matamos. Uf, creo que no. Bueno. Ah, se ha quedado a nada. Lástima. Vale. Vale. Mira, vamos a darle a matarle con este mismo. Quizá deberíamos ser atacado con la curandera. Bueno, tampoco pasa nada. Y ahora vamos a ver si matamos a este. Uf, ataca cuerpo a cuerpo. Vale, si ataca cuerpo a cuerpo esta tía no me ha molado mucho, eh. Porque prefiero que estén a distancia. Vale, siguen quedando tres, pero seguramente suframos alguna baja en este paso de turno. Bueno, hemos hecho un crítico, pero no ha gastado para matarlo. Lástima. Uno quedan tres. Creo que no podemos sufrir grandes daños. Mientras ganemos el combate, luego se levantan nuestros... Vale, va a morir la curandera, efectivamente. Así que realmente tampoco pasa nada si tenemos alguna baja. Ahí está. De hecho es que meten muchísimo. 70 daños un montón, tío. Uf, y el berserker se ha quedado a nada, eh. Vale. Esto me lo podemos utilizar para curar, por ejemplo. ¿Veis? 66, le curamos. No está nada mal. A ver, más cosillas. Vale. Tú te lo cargas tranquilamente. Tú no puedes atacar, ¿verdad? No, creo que no lo puede atacar. Venga, pues mata tú a este. Perfecto. Y te puedes mover un poco, quizá. Ahí. Vale. Tú. Vente a pegarle físicamente a este. Y el berserker, pues más de lo mismo. A ver si lo mata, con suerte. Oh, bloodthirstie. O sea, sediento de sangre. Lo ha matado, perfecto. Queda de actuar este hombre, que es arquero. Y creo que no lo va a matar, pero por poco. Nada, pues disparamos. Y va a tener un turno enterito para él solo. Hemos sufrido dos bajas, pero bueno. Uf. Yo no sé cómo hacen para saltarse el escudo, eh. Y ahí está. Ya hemos terminado el combate. Perfecto. Vale, aquí estaría el resultado del combate. Si alguno de nuestros objetos ha sufrido desgaste o si hemos sufrido daño. Y Heira, nosotros mismos, hemos sufrido una fractura ligera en la cabeza. Esto lo podemos recuperar de ello descansando. Ya haremos cómo se descansa. Ahí nos levantamos. Y podemos saquear, por supuesto. Así que vamos a mirar todo lo que tenían. Pieles. Nada. Salvaje de este. Hierbas y objetos de valor. Bladder. Vale, algo para hacer líquidos, por lo visto. Carne y grasa. Nada. Nada. Madera. Que sirve para mejorar nuestra villa, por cierto. Que ya no miraremos eso. Y... Vale. Perfecto. Nuestra villa sería esta de aquí. Y nada. La podemos ir mejorando para tener más cosillas y tal. Para crear armas. Para hacer cosas más chulas. Que ya lo veréis. Está guay. Pero bueno, de momento nos vamos a centrar en terminar la misión. Que estaba... Aquí. Diego, espero que se haya grabado el capítulo. Porque a veces el Unreal Engine este me... Ay, el Unity, perdón. Me... Me funciona un poquito mal. Está... Moe Colleen. Vale. Y los bandidos ya no te molestarán más. Vale. Se han ido los bandidos. ¿Has visto, Moncolín? Esta gente es de fiar. Así que... Sobre los suministros. Pues no os he dicho que odiamos ver... A... A la gente inocente ser dañada. Pero bueno. Con esto ya estaría todo arreglado. Perfecto. Y nos dice Morcam que se puede venir con nosotros. ¿Dónde están los lugares que mencionas? Nos habla de Perth. Es donde están los Pictos y de Orphoric. Vale. Pues estaré contento de viajar contigo. Espléndido. Sé que tenemos mucho que aprender el uno del otro. Y se nos han revelado nuevos caminos. Se nos ha revelado York. Se nos ha revelado Perth. Que es donde están los Pictos. Y se nos ha revelado un lugar más. Que no recuerdo ahora mismo. Pero bueno. Ya lo veremos en el futuro. Es que lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Decidme si os ha molado. Ya veremos si lo voy trayendo. Pero bueno. Como aún tiene que... Mucho trabajo por delante de este juego. Aunque está súper completo de momento. Por lo que he ido viendo. Pero bueno. Decidme qué os parece. Si os mola. Qué os parece respecto a Tyranny y tal. Y nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.